Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre le respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasaron los días, señor desesperado, y tú me contestando, quizás, quizás, quizás. Estás metiendo al tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras, ¿Hasta cuándo, hasta cuándo? Y así pasaron los días, yo desesperado, y tú me contestando, quizás, quizás, quizás. You won't admit you love me, and so, how am I ever to know? You always answer, perhaps, perhaps, perhaps. A million times I've asked you, and then I've asked you over again. You only answer, perhaps, perhaps, perhaps. If you can't make your mind up, we'll never get started. And I don't want to wind up, be parted, brokenhearted. So if you really love me, say yes. But if you don't dare confess, and please don't tell me, perhaps, 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 perhaps. Perhaps, perhaps, perhaps. 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 ¡Suscríbete!